Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión donde refrendamos semana a semana que la alegría de ser buenos está en sembrar y no en recoger. Soy Luz Helena González y lo invito a que nos acompañe en este programa especial en el que le mostraremos por qué el amor es mucho más valioso que las cosas materiales. Veamos un avance de nuestras historias. José Ríos Rodríguez recibió la visita de Víctor González, Dr. Simi, quien le compartió su alegría por ayudar y acompañar a quienes más lo necesitan. Astrid García, directora de Fundación del Dr. Simi, nos explica cómo formar parte del nuevo sistema de padrinos para ayudar y acompañar a personas con discapacidad. Y conoceremos la historia de superación de una mujer plena y trabajadora. Ella es Sarai Vega Espinosa. Así comienza Actos de Bondad. Ayudamos más a las personas con discapacidad brindando nuestro tiempo y cariño que a través de cosas materiales. Porque como decía un filósofo griego, gran parte de la bondad consiste en querer ser bueno. Y una persona que es bueno por convicción es Don Víctor González, Dr. Simi, quien fiel a su naturaleza solidaria, creó el sistema de padrinos para ayudar y acompañar a personas con discapacidad. A través de su ejemplo, nos invita a sumarnos a esta nueva acción del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad Simipadi. Después de recibir la condecoración Caballero de Gran Cruz de la Orden Ecuestre San Gregorio Magno, el máximo reconocimiento que la Iglesia Católica entrega a un laico, Víctor González, Dr. Simi, demostró que con hechos y no palabras continuará su labor altruista. Como parte del sistema de padrinos para visitar y ayudar a personas con discapacidad, acudió al Centro Histórico de la Ciudad de México para conocer a José Ríos, un hombre que en plena edad productiva sufrió un accidente y perdió una pierna. Sin embargo, antes de continuar, ¿sabe usted qué significa el sistema de padrinos? Astrid García, directora de Fundación del Dr. Simi, nos lo explica. Es promover la cultura del ayudar, es invitar a la sociedad a que pueda apadrinar a una persona que vive con discapacidad y apoyarle, no solo en la parte material, porque muchas de las veces cuando escuchamos el sistema de padrinos, decimos que tengo que donar, que tengo que llevar, hay muchas personas que solo requieren escucha, el sentirse acompañados. Este sistema de padrinos forma parte del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad Simipadi, que el mismo Víctor González, Dr. Simi, lanzó para ayudar a los que él considera a sus hermanos, las personas con discapacidad. Hoy tenemos 263 padrinos con su ahijado, los ahijados, bueno, pues son personas que viven con discapacidad, que nos han buscado, nos han llamado, nos han contado su historia, y así enlazamos. Esta cadena de valores es lo más interesante, que el padrino también llama, dice, yo quiero ayudar, y nosotros buscamos que sea un ahijado que esté cercano a su domicilio, que esté en la misma zona, y bueno, hacemos esta vinculación. Este sistema de padrino ahijado ya ofrece ayuda a 93 personas que se conocen como los protegidos del Dr. Simi. Y una de las líneas de acción es la atención individual, el acercarnos a estas personas que viven con discapacidad, especialmente a aquellas personas que viven en pobreza y cuentan con una discapacidad. Y nos dimos cuenta que muchos de ellos están en una situación de mucha soledad, de mucha desesperanza. Y así es como don Víctor González Torres inicia este programa, que es un programa de amor, de solidaridad. Astrid García detalla que un modelo como el sistema de padrinos no solo es un acto de justicia, sino una acción indispensable en un país donde históricamente se ha marginado a personas con algún tipo de discapacidad, y que encima carecen de recursos económicos. Son estas personas que viven con discapacidad en situación de pobreza extrema y que no tienen ningún vínculo o ningún apoyo. No tienen familia, son pocos los amigos o conocidos, y por su situación tan complicada, pues están prácticamente solos. La fundación del Dr. Simi se ha trazado como meta para este 2024 alcanzar la cifra de mil padrinos. Por ello insiste en la importancia de la sensibilización personal y que esta iniciativa sea propagada como un acto de bondad al mayor número de personas. Es muy bonito ver cómo la sociedad está promoviendo esta cultura del ayudar, contagiando a otros, el ejemplo arrastra. Entonces queremos a través de estos programas invitar a la sociedad a que se sume a este programa tan bonito de amor, de generosidad, y bueno, pues que tengamos no solo mil padrinos, sino muchos padrinos, y que todo el tiempo, bueno, pues nos dejemos de individualismo y podamos ver la situación, que hay otras personas que están en situación muy compleja, sin recursos, con una situación médica, o viven con una discapacidad, y que podemos nosotros, con un simple escucha, con un abrazo, con un estar, si podemos de repente cerca, pues les podemos cambiar la vida. De hecho, uno de los protegidos de este sistema de padrinos es José Ríos, quien vive en el populoso barrio de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Víctor González, Dr. Simi, acudió a visitarlo, porque él mismo desea conocer cuál es la opinión de la gente que ya recibe el apoyo. Saber qué tanto se mejora la situación de los llamados ahijados y protegidos. Víctor González, Dr. Simi, es una persona que a partir de sus experiencias personales, ha ido construyendo el andamiaje de diferentes programas de acción sociales. Hoy hablamos del sistema de padrinos del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad, Simipadi, que él promueve para ayudar a personas con discapacidad. Se fue para conocer a Don José Ríos, Don Pepe, como lo conocen sus amigos. Si usted quiere sumarse al sistema de padrinos para ayudar y acompañar a personas con discapacidad, comuníquese al 5543-42-2532 con Janet Morales Almaraz. Al regresar, continuamos con esta visita que el auténtico Dr. Simi hizo a José Ríos en el barrio de Peralvillo, en el corazón de la Ciudad de México. Pero antes, acompáñenos a dar una vuelta por las redes sociales, donde los actos de bondad son cada vez más frecuentes. Secretamente con promantas para los vagabundos en la calle. La mujer hace esto por la justicia, no por los aplausos. Por fin el perro se ha salvado de la corriente rápida. En lugar de quejarse, este hombre salió de su auto para ayudar a la mujer a controlar su carrito. La amabilidad es contagiosa. Haz más. Y fiel a su filosofía de vida, hechos y palabras, ¿no? Víctor González, Dr. Simi, encabeza este sistema de padrinos, en el que acompañar y ayudar a las personas con discapacidad es la prioridad. Pepe tiene 50 años. Nos cuenta que era taxista y en su tiempo libre hacía diferentes trabajos en busca de un ingreso extra. Un accidente, sin embargo, cambió su vida. Al conocer su situación, el Dr. Simi lo visitó. Y no solo le llevó alimentos, enseres, vendas y despensa, sino que conversó con él y le dio la esperanza de un mejor futuro. Esta es la historia de Don Pepe. 13 de mayo de 2023 es la fecha grabada para siempre en la mente de Pepe. Fue el día en el que su vida cambió por completo. Estaba yo pintando una casa y me caí y se me hizo el chamorro así y me corté, pero lo dejé así. Entonces yo como manejaba un taxi, lo tomé sin importancia, pero después llegaba yo a una esquina o a media cuadra y me dolía mucho lo que es la pantorrilla. Me quité el calcetín y se me vio una uña como cuando uno se pega en la uña, se me cayó. Y dije, bueno, pues no sé con qué me pegué, que no sentí. Y después, al siguiente día, me vuelvo a bañar, me quito el calcetín y ya tenía morado los dedos. Entonces después llegó mi hermana y me dice mi hermana, no, después yo estaba aquí con el pie hasta aquí arriba y llegó una de mis hermanas y me dice, a ver, ¿qué pasa? Digo, ¿qué crees? Que mira cómo se me puso los dedos. Y después me dice mi hermana, vente, fuimos a ver a un doctor con un angiólogo y el angiólogo me dijo, ¿sabes qué? Que no hay circulación. Y después de ahí nos fuimos al Hospital Juárez. Y ahí en el Hospital Juárez me dijeron que me tenía que apuntarme en la pierna. Pepe no cree lo que le pasó. Siente que está en un sueño, que algún día despertará y tendrá su pierna, listo para caminar como lo hacía antes. Pero se da cuenta de que no será así y le gana la depresión. Al principio, cuando yo llegué del hospital, me deprimí mucho, don Víctor. Yo me quería matar. Por supuesto. Me quería matar yo. Yo también. ¿Sí? Ya loco, cuando uno pierde unas cosas, la vista o la mente o una pierna, hay muchas cosas para perder. Lo primero que piensa uno es en morirse. Sí, la verdad que sí. El mundo nos va, hasta que empiece uno a pensar en lo espiritual. Sí. Todo el mundo nos pasa igual. Sí. Ricos y pobres somos iguales. Sí, 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 es verdad. Cuando perdemos algo que necesitamos, sufrimos mucho. Una pierna, un vaso, alguien pierde la cabeza también. Se le va la memoria también. Sí, sí, sí. Hay muchas piernas. Hay muchas piernas. Hola, hola. Y la vista, la gente que no puede ver es muy duro también. Sí. Uno piensa que los unos son más duros, pero cuando ve a uno hay cosas más duras. Sí, es cierto. Usted tiene la utopina. Hay gente que no tiene nada. Pepe tiene cuatro hermanos, pero ninguno lo ayuda ni lo visita, ni siquiera por lástima, comenta. Vivo solo. ¿No tiene a nadie? No tengo a nadie. No, tú tienes a Dios. A Dios y a usted. Y a su vecinita. Y a mi vecinita que está ahí. Es la que me echa la mano, es la que me ayuda y todo. Me conoce desde niño. Ah, bueno. Es la que me trae un taquito que comer, me trae unos bolillitos y ya está haciendo mi compañía. La felicito, porque lo querrá. Gracias. ¿Usted lo recibe? Sí. Es una satisfacción. Él le ayuda a usted. Se siente bien al dar. Pepe duerme en el sillón. Le da miedo subir a su recámara, caerse y perder la otra pierna. Para distraerse, platica por teléfono con sus amigos y siempre busca la manera de activarse. Yo estoy echándole ganas, echándole ejercicio, pidiéndole mucho a Dios. Pidiéndole mucho a Dios y a aceptación. Sí, dice don. Es lo que hay, hay que aceptar lo que hay. Cuando se acepta ya, se sufre menos. José nos comparte que se ha soñado caminando, por eso busca recuperarse por todos los medios. Además, todos los días también le reza a San Judas Tadeo, el santo de los milagros, para quien no hay nada difícil o imposible. Y también a Dios le pide tiempos mejores. Yo quisiera ser la persona de antes, caminar, salir adelante. Eso ya no se puede. Ya no. Pero sí se puede aceptar la vida. Sí, sí, sí. Para ser contento, aunque uno camine, hay que aceptar lo que se puede. Sí. No, lo que no se puede. Sí, don. Gracias. Con el físico ya se acabó. Sí, sí, sí. Lo emocionante se puede hacer mucho. Sí, que salga de aquí. Que esté contento. Sí, sí, sí. Cuando esté en una cama. Ajá. A mí no me funciona eso. Sentirme útil. Sí, don Víctor. Por eso a mí el DAD me encanta. Ajá. Es mi droga. Te llego, don Víctor. Yo lo sé. Yo soy un doctoradicto del DAD. Porque me gusta. Sí. Me conviene. Ajá. Hagan lo mismo. Sí, don Víctor. Usted también puede dar lo que pueda. Te llego, don Víctor. Sí, sí, sí. Hasta toda una sonrisa valde. Pepe dice que todos tenemos un destino. A él le tocó vivir con una pierna y solamente le queda luchar. Pero ahora no lo hará solo. Estará acompañado del doctor Simi. Don Víctor, gracias por todo y por haber venido. Un placer. Don Víctor. Me siento muy a gusto. Es un placer tener un amigo. Un amigo, un amigo de verdad. ¿Qué es? Sí, una persona similar. Somos similares. Pues sí, sufrimos una discapacidad. Sí. Falta de discapacidad. Es lo mismo. Sí. Pepe recibió un cuadro de Víctor González, doctor Simi. Le puso una virgencita para que lo cuide y siempre lo acompañe, comenta. Al verlo, el doctor Simi agradeció el detalle y comentó que eso lo motiva a ayudar, porque ese valor es su motor de vida. Me encanta dar. Gracias, don Víctor. Es mi receta para vivir mejor. Qué bueno, don Simi. Gracias, gracias, gracias. Gracias, don Simi, por sus palabras tan bonitas y hermosas que nos transmite a nosotros los discapacitados. Totalmente auténticas. Sí, sí, sí. Papá, para mí si están ustedes, me siento bien. Ustedes me ayudan y yo los ayudo. Los seres humanos debemos ayudarnos unos a los otros. Nos dijo Jesús hace dos mil años, ama a tu pueblo como a ti mismo. Exactamente. Hay que amar al pueblo y a uno mismo. Sí. Entonces hay que buscar el bien. Eso nos sirve a todos. El señor José dice que la ayuda que le entregó el doctor Simi se la mandó Dios, pues antes de sufrir el accidente, todos los días hacía actos de bondad. Dice que cuando se da de corazón, Dios siempre lo compensa. Por eso, conmovido hasta las lágrimas, Pepe agradeció la visita, la ayuda recibida y, sobre todo, la compañía del auténtico doctor Simi. Aquí lo tengo como mi ángel de la guarda, aquí lo tengo como mi ángel de la guarda. Son los que me ayudan y los que me aspiran a salir adelante. Que esto lo llene de bendiciones, de salud y de que haga puros actos de bondad a la gente que en verdad lo necesita. Gracias por haber venido y cuando guste este venir aquí, tiene abiertas las puertas. Pepe le dijo a Víctor González, doctor Simi, que ya es su mejor amigo y lo esperará siempre con los brazos abiertos para platicar o jugar dominó. El doctor Simi también le dio un consejo que todos podemos aplicar en nuestra vida, buscar lo que nos haga felices. Minutos antes de causar revuelo entre los vecinos del barrio que se acercaban a saludarlo y pedirle una foto, Víctor González, doctor Simi, dio un mensaje. Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. Actuar honestamente. Hay que seguir en el principio. Pero una persona le hace a los brazos y dice Jesús, ama a tu pueblo como a ti mismo. Hay que amarlos para amar al pueblo. Buscar el bien de todos, es muy sencillo. Con estas acciones, Víctor González, doctor Simi, pone el ejemplo de que todos podemos ayudar. Y no hay mejor manera de trascender que sirviendo a los demás. Le recuerdo que puede compartirnos su historia o la de alguien más a través del número telefónico 5532-242044 o el correo simi-informa arroba porunpaismejor.com.mx Personal de Fundación del Dr. Simi se pondrá en contacto con usted para evaluar su caso. Es tiempo de hacer un corte, pero antes veamos más actos de bondad que se vuelven virales en las redes sociales. El acto de ayuda no tiene que ser grande. Todo lo que se necesita es un acto de bondad para cambiar la vida de alguien. Mucha gente se reunió para salvar a un gatito. Es cierto, la amabilidad podría conectar a los otros. Los que aman a los animales no pueden ser malos, como este tipo que sacó un folivoro de la bulliciosa carretera. Gracias por seguir con nosotros en Actos de Bondad, el lugar de las historias que nos motivan a seguir ayudando. Y mire, como la de Sarai Espinosa, una mujer excepcional. Cultivar el amor propio es fundamental para enfrentar cualquier adversidad ante la vida. Esa enseñanza nos comparte Sarai Vega Espinosa, quien al aceptar su discapacidad empezó a disfrutar de una vida independiente. Conozcamos su historia. A los 17 años, cuando estaba estudiando la preparatoria y enfermería, tuve un accidente automovilístico. Fue en temporada de Semana Santa. Todos los hermanos de mi mamá son traileros. Uno de ellos, el más joven, tuvo un viaje y yo estaba de vacaciones. Entonces aproveché y emprendimos el camino. Y en Tijuana, más o menos, Baja California Sur, que teníamos un viaje, el trailer, él transportaba a Red de Mar. Lo sobrecargaron. En una curva el trailer volcó. Posteriormente, no sé cuántos minutos después, reaccioné. Y ya el trailer, recuerdo, estaba sobre de mi cuerpo, prensándome. Y se estaba incendiando. Su tío intentó rescatarla, pero le resultó imposible. Así que pidió ayuda a los automovilistas que transitaban. Aunque Sarai no los conoció, hasta hoy lo recuerda como sus ángeles de la guarda. Iban preparados como para el rescate de Sarai. Llevaban palas, cadenas, lazos. Pasaron y mi tío pidió auxilio. Entonces empezaron a intentar rescatarme. Yo recuerdo que cuando abrí los ojos no sentía dolor. Conforme avanzó el tiempo, empecé a sentir y a escuchar. Entonces escuchaba que ellos intentaban y querían sacarme, ¿no? Y gritaban a la de tres, una, dos, tres. Y se escuchaba que hacían mucha fuerza, pero pues no lograban rescatarme. Mientras ocurría el rescate, el vehículo seguía en llamas. Me cubrieron la parte de la cara porque ya el camión, como se estaba incendiando, me estaba cayendo la lumbre en la cara. Entonces lo único que pueden ver es de mi rostro y mis brazos que no están quemados. Todo mi cuerpo está totalmente pues quemado. Hacen el hueco por debajo de mí, me sacan y me alejan. Su familia no se resignó y luchó por salvarle la vida. La trasladaron a un hospital en Estados Unidos, el único que atendía las lesiones que padecía la menor de edad, quemaduras, amputaciones y lesiones medulares. El diagnóstico que mi mamá recibió en México fue que tenía lesión por quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Tenía amputación de ambos miembros inferiores, uno abajo de la rodilla y otro arriba de la rodilla. La lesión medular. Durante cuatro meses permaneció en coma y, al despertar, fue sometida a una serie de cirugías. Sarai sabía que, de ahora en adelante, nada sería igual. Tuve tres años de depresión porque no podía creer que mi vida hubiera cambiado tanto, que estuviera en una situación tan difícil, no poder caminar, pensar. Pensaba en todo aquello que ya no podía hacer en lugar de enfocarme en lo que tenía que aprender con mi nueva vida. Pero afortunadamente conocí a la institución en la que hoy trabajo y que tienen el modelo de semiología de la vida cotidiana, que es el conocimiento de uno mismo. Entonces, empecé a comprender que esta era mi realidad, qué es lo que iba a hacer con ello. Sarai aprendió a disfrutar la vida, pero en su camino se enfrentó a la discriminación. Por ello, estudió leyes para conocer sus derechos y obligaciones. Además, cumplió su mayor sueño, ser modelo. Una de las cosas que celebro y que me siento muy orgullosa es de que jamás dejé de ser una mujer hermosa y valiente. Entonces, decidí conocer y emprender el camino del modelaje, que hoy día soy modelo de pasarela. Representé en el primer certamen de belleza de mujeres con discapacidad a la Ciudad de México, a la cual ganamos. Fui una de las finalistas de este certamen. En el 2019 quedé como princesa primera. Y pues a partir de ahí dije, bueno, pues este también me gusta. Y hoy soy talento de varias agencias de modelaje. Grabo para comerciales nacionales e internacionales. Hoy está orgullosa de ser una mujer plena, independiente, trabajadora, hermosa y sin rencores. Vivir en esta condición es un reto diario. O sea, no es como ya Sarai la independiente y libre, ¿no? Es diario, me enfrento a algo. Entonces, ha sido muy fuerte y muy difícil, pero con el amor propio, con la aceptación y pues trabajar con lo que eres, con lo que tienes. Entonces, para adelante. Sarai aprovechó para enviarle un mensaje a Víctor González, doctor Simi. Agradezco al doctor Víctor González por estos espacios para poder empoderar a más personas con discapacidad y que luchen por sus sueños. Agradecemos a Sarai por compartir en Actos de Bondad su historia de éxito y superación. Y si quieres recibir los apoyos del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad SimiPadi, llámenos al 55-32-24-2044 y cuéntenos su historia aquí en Actos de Bondad. Gracias. Gracias. Gracias.